Nos encontramos en la inauguración de El Jardín del Sabor. Y vean, vean todo lo que hay. Por ahí anda Kari ya preparando su plato, su cuchara. Ya está lista. ¿Qué pediste? Pancita, pero llegamos tarde. Ya se terminó. Y es que estaba yo creo que deliciosa. Así que vamos a comer pozoles. Pozole. Bueno, hoy en la inauguración y ya se está terminando todo. Porque la gente sí está llegando, sí está llegando la gente. De este lado está Ebe Jr. ¿Qué vas a comer tú Ebe Jr.? ¿Una quesadillita? No, un caldito. Un caldito, un caldito para Ebe Jr. Yo igual me voy a pedir un pozolito. Y bueno, les voy a enseñar dónde estamos. Por ahí anda, anda Jaime. Anda bien apurado. Bueno, esa es la iglesia de San Pablo Tecalco. Lo que van a hacer cuando lleguen aquí a San Pablo, rodearla. Y estamos en la espalda. Se van a meter en la calle. Muchos ya conocen. Tom Burger que está por allá. Entonces, en la calle de Tom Burger. Así se va a llamar esta calle. La vamos a nombrar como la calle de Tom Burger. Por ahí las autoridades que empiecen a poner los letreros. Y a un ladito que le pongan el Jardín del Sabor. Bueno, los dos llegan primero, ¿no? Pero aquí está el Jardín del Sabor que viene a apoderarse de la zona. Tienen casas de gallina, pozole, quesadillas, pancita y setas con pata. Está todo tremendamente fuerte. Ahí anda. Jaime anda con todo, ¿eh? Dale, dale. Ahí está Jaime que es el propietario del Jardín del Sabor. Ya la gente anda aquí. A todo lo que da. De este lado tenemos... Tenemos la zona de las bebidas. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Qué bebidas vamos a tener? Cuéntanos. Tenemos micheladas con camarón y ostión. Micheladas con camarón y ostión y azulitos. Tenemos también raspados. ¿Cómo vamos en la cocina? Cuéntanos. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias a Dios se está veniendo muy bien. Oiga, están arrasando con el lugar y ya se está acabando todo. Sí, claro, claro. Claro, todo muy sabroso aquí en San Pablo Tecalco. Oiga, cuéntanos, ¿qué es esto? Ese es para hacer la tinga. Es para hacer la tinga. El caldo de gallina de este lado. Allá están haciendo tortillitas a mano. Bueno, cuéntanos, ¿qué hubo hoy? Porque ya llegamos como que tarde, creo. Pozole. Pozole. Pancita. Pancita. Setas con pata. Setas con pata. Oiga, qué buenas están esas. Y caldo de gallina. Caldo de gallina y sopa esteca, me había dicho. Exactamente, también. Bueno, van a estar todos los domingos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, por allá está la zona de aguas. A partir de las 8 de la mañana hasta que se termine, ¿sí o no? Cuéntanos, ¿de qué hora hasta qué hora va a estar? Vamos a estar aquí todos los domingos. A partir de las 8 de la mañana hasta agotar existencia. La ubicación se las voy a dejar en la descripción del video y la página de internet va a ser la de... Jardín del Sabor. Jardín del Sabor. Y también la panadería, la parroquia, ¿verdad? Ahí vamos a estar publicando las dos situaciones. Bueno, pues vamos a desayunar porque la verdad ayer ni se me, dije mañana voy a ir a arrasar con todos. Y pues creo que me ganaron otros, ¿verdad? Pero ahorita vamos a terminar esa misión. ¿Va a ver el grupo musical hoy? Así es. Es sensación S8. Ah, sensación S8. Ahorita vamos a ver a los chavos a ver qué tal, qué tal les rascan a las cuerdas. Bueno, pues vamos a desayunar. Gracias. Y bueno, pues ya ya me comí mi pozolito y llegó la hora de dar las gracias y de despedirnos. Jaime, ya nos vamos. Muy riquísimo el pozole. Tú síguele trabajando porque esto está imparable, ¿verdad? Y bueno, invita a la gente una vez más a que vengan aquí al Jardín del Sabor. Sí, aquí los esperamos en el Jardín del Sabor. Aquí en San Pablo Tecalco. Aquí en el municipio de Tecamac. Estamos a un costado de la Plaza de Toros o a 50 metros de la Plaza Principitas. Ah, ya llegó aquí la que fue la pusieron a trabajar o que sí. Oye, pero andan imparables desde las 6 de la mañana. Por ahí vi que andaba publicando, ¿no? Sí, así es. Invítalos a que vengan al Jardín del Sabor. Los esperamos cada domingo aquí a partir de las 8 de la mañana hasta agotar existencia. Con mucho gusto aquí los atenderemos. Bueno, ya saben, ahí les dejo en los comentarios su ubicación, teléfonos y todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.